Aquí me siento parte, realmente me siento parte de usted y yo pensaba, ¿qué testimonio puedo contar? y mi reflexión decía, bueno, no tiene que caer un ángel para que uno cuente algo de un testimonio porque nuestra vida es un testimonio nuestro caminar, nuestro actuar, a dónde vamos, qué hacemos nuestra obstrucción, cada cosa de esas es un testimonio para el mundo, el mundo nos ve, la gente nos ve qué hacemos, cómo actuamos y nosotros les identificamos a ellos con nuestras acciones y bueno, yo pensaba, bueno, decía la palabra el que cree en mí, mi palabra guardará o sea, nosotros realmente somos testimonio para el mundo las cosas que hacemos y yo, bueno, yo me hice danza media, nunca como un amigo pasé siempre, tenía buenas relaciones con mis compañeros yo jugaba a fútbol, te hice de mesa siempre compartía con ellos una vez fui a jugar bólico, por ejemplo pero tener un amigo, era muy difícil allá en el mundo porque uno es distinto uno actúa diferente, uno piensa diferente tiene otros valores para el cristiano uno es raro, como dice el mensaje del Mar Dorano uno es raro para el mundo porque uno es diferente uno no encaja cuando mis compañeros me incluían a hacer cosas pero era uno el que se excluía porque uno no se sentía parte de ellos quizás uno no tenía que pensar no sé, no voy a juntar con ellos porque son del mundo uno, de naturaleza, uno se apartaba uno no sabe eso, uno se apartaba porque uno es distinto y bueno, voy a leerles una escritura del hermano Rana que abre un mensaje raro que me sentí unidificado con esto y dice ahora creo que es tiempo para que se levante otro loco y no lo piensan así yo creo que es así el Tecostés ha hecho la misma cosa en la que el resto del mundo se fue pero es tiempo para otro loco, ¿ven? así que si teníamos que apartarnos a este lado de la ribera ¿ven lo que quiero decir? la gente piensa que somos tan raros y peculiares de la manera que nosotros mismos nos separamos de la manera que ustedes lo tienen aquí y nosotros nosotros no estamos divididos somos uno, ¿ven? ¿ven? de la manera que somos nosotros mismos nos separamos del mundo ¡amén! ¡Gracias, señor! ahora vamos a cantar una alabanza para la otra ribera de nuestro señor ¡Gracias! 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 de ti sabemos que por tu gracia el cordero fue el sacrificio el pelo se rasga en dos podemos venir de nuevo en tu presencia para glorificar en tu nombre con las voces cantamos un canto nuevo al rey cantando santo santo es el cordero con las manos alzadas alabamos y cantamos solo es el ritmo de alabar eres digno digno de alabar venimos a tu casa con gozo cantamos Dios 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 salvísimo no te glorificamos Si hagamos día y noche, no importa que pase, aunque jóvenes, llegamos nuestros ojos, con las voces cantamos, un mando nuevo al Rey, cantando santo, santo es el cordero. Con las manos alzadas, alabamos y cantamos, solo Él es digno de alabar. Él es digno, digno de alabar. Alabamos en el bajo valle y encima de la montana, porque cuando alabamos al Señor, nos elevamos, nos dan a las alturas. Bendito será su nombre, gloria al Rey de Reyes, Él ha hecho cosas grandes. Con las voces cantamos, un canto nuevo al Rey, cantando santo, santo es el cordero. Con las manos alzadas, alabamos y cantamos, solo Él es digno de alabar. Él es digno, digno de alabar. Él es digno, digno de alabar.